Gaby, ¿qué podría ser lo peor que le puede suceder a un actor o a una actriz en una escena erótica, en una escena, pues, candente, como le hemos estado llamando? Pues, mira, yo sé de alguien que tuvo ahí como un problema, ahora sí que el amigo de un amigo. ¿Te platicó? El primo de un amigo. El primo de un amigo me platicó. Pues, me imagino que debe de ser cuando se emocionan de más, ¿no? O sea, se excitó, digamos. Se excitó, se excitó. Entonces, digo, bueno, qué difícil debe de ser. Afortunadamente, me ha tocado trabajar con gente muy profesional. Y no que tampoco sean, no sean profesionales, ¿no? Sino imagínate el roce de pronto. Qué difícil debe de ser para el hombre, ¿no? Y a ti como mujer nunca te ha pasado eso, por ejemplo. Pues, no, 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 no. Porque también como mujer, digo, eso puede pasar, ¿no? Pues, uno también tiene su corazoncito. Ya, ya, pero bueno, no me han tocado. No, no, no. Ya, confiesa, Gaby. Confiesa, Gaby. Y la verdad, Gaby. Y la verdad, Gaby, con Chucho. Chucho, Chua, te sucedió, no lo pudiste controlar. Qué malvado. Me tuve que controlar, ¿no? No, fíjate que a mí no me ha pasado. A mí sí me ponen muy nerviosa. Bueno, a mí me ponen muy nerviosas todas las escenas de todo. Entonces. Las dramáticas. Las dramáticas. Sí. O bueno, las peores para mí son las de las borracheras. Esas son todavía peor, ¿no? Eso me da todavía más miedo. Sí. Entonces, pero estas que requieren de mucho, de involucrarte demasiado, incluso tu cuerpo ya y acercarte al otro. Claro, más contacto. Exacto. Sobre todo cuando, por ejemplo, en las telenovelas, ustedes no saben, pero a veces no hay mucho tiempo de prepararte. Exacto. Tienes que hacer un trabajo personal y muchas veces no puedes prepararte con tu compañero. Entonces, es casi, casi de, bueno, este, Gabriela, no sé, Marcelo, ah, mucho gusto, bueno, pum, a la cama, ¿no? Cinco, cuatro, tres, dos. Exacto. Si bien es un personaje y si bien es el personaje el que está, al que le está sucediendo, pues no deja de lo que, a ver quién eres, qué eres, no se vaya a molestar, oye. Claro. Con permiso, fíjate, marcar muy bien esas partes, ¿no? Sí, hay que hacer acuerdos. Hacer acuerdos, como bien lo mencionas, es como muy importante para que existe el respeto en las escenas y no ocurra como el primo de un amigo. Claro. A ti nunca te ha pasado lo que le pasó al primo de un amigo. No, 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 yo soy muy profesional. Ah, pero eres ser humano. No, te juro que es muy difícil, hay tanta gente de ahí detrás que no hay forma, o sea, yo te juro que no. ¿Te gusta mucho la actriz? No, no, no hay forma, no hay forma, o sea, es algo, digo, lamento romper la magia de la gente, pero es algo muy... O el corazoncito de muchas actrices. Es algo muy armado, o sea, es algo muy, tú lo sabes, se corta, se vuelve. Sí, muy profesional. Digo, no tiene nada que ver con una intimidad real, o sea, una escena de esas no tiene nada que ver con una real intimidad como uno está con alguien en la cama, ¿no? Yo creo que sí pasa como lo que yo te mencionaba. Pero ¿hay a quién le pasa? ¿Hay a quién le pasa? Pues mira, yo creo que también sí pasa como lo que te mencionaba, también es gente que no está preparada, ¿no? De acuerdo. Claro. El primo de mi amigo, pues seguramente no estaba preparado para eso. No estaba preparado para eso. Era un novato. El primo del amigo. Exacto, y se lo tomó muy en serio.